Es el símbolo nacional, la tortilla. Pero solo en un lugar de todo el país, a unos kilómetros de Guanajuato, es posible encontrar esta. La tortilla ceremonial otomí y consuelito es una de las pocas cocineras tradicionales que aún pintan con sello de madera y tintas naturales esta pieza de arte comestible. Bienvenidos aquí a su casa, su cocina. Ay, qué linda. Pues siempre para cocinar o para hacer algo nos ponemos ropa de nuestra región y de nuestra abuela. Vean lo desgastado que está allá. Para ellas la cocina la consideraban como algo sagrado. Decían, no puedes entrar sin algo en la cabeza. Pónmelo, chelo. La cocina es de Traspatio. no recibe su hermana, mientras en la leña van adelantando preparativos de las delicias que ya hicieron. Para nosotros el legado de tradición es lo que te enseñó tu mamá. Yo era la chiquita de todas mis hermanas y mamá no me dejaba entrar a la cocina, pero yo me gustaba andar de metiche espiando y demás, entonces aprendí. Nosotros éramos sobre aquí una familia de nueve. Aquí no hubo un padre, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo hombres aquí en la casa. Y luego ya después, pues sí, yo de 11 años me fui a trabajar a cenar. Consuelo nos explica el valor de esa tortilla pintada casi a mano y en valor histórico por su sincretismo o mezcla de lo indígena y lo católico tras la colonia, sobre la mesa el sello de la bisabuela. Siempre empiezo con ese de la cruz, porque este es el de mi abuela. Entonces estoy pidiéndole permiso a ellas. Sobre el comal, los niños. Y luego se hace así, luego se le hace así. Es un lolito, un niño, un bebé. ¿Es un bebé? Él va a estar protegiendo ahí Manono, Mañé, Machoto. En esto estoy agradeciendo a mi abuela, a mi mamá, a mis ancestros, al sol. Preparar la tinta natural. Esta es una hierba, se llama micle. ¿Cómo? Micle. Sellar. Y devolver al fuego. Un siglo de pasar de mano en mano, con riesgo incluso de muerte, durante la cristiada. Las hacían en escondidas, ¿por qué? Hubo mucha persecución por las insignias religiosas. Aquí mataban la gente, porque tocó la guerra cristera. Y sobre la mesa la tradición otomí. La pepita de calabaza. Los chochos. Chelo, ¿ninguno está vivo? No, ¿verdad? Me da miedo. Era un manjar. Era como comer carne. Tú sabes lo que es el hambre. Yo batallé porque yo estaba chiquita, pero en chiquita no te dabas cuenta lo que tu mamá estaba sufriendo, porque no tenía. Así, ¿no? Ay, qué rico suena. Los sellos con significado, porque la tortilla se decora, a según la ceremonia. Esto es el agradecimiento por la cosecha. Estas tortillas me dicen que me va a deparar el destino. A ver. ¿Esto? Sí, hacia abajo. ¿Qué tal? Yo quiero que el destino me depare algo tan bueno que lo sello mucho. Ya, ahora sí. Vamos a echarla, échale usted. Esto hacia abajo. Con lo pintado. Para que se cocine. Ahí se va a cocinar. Esta tortilla no solo fue clandestina por las imágenes católicas, sino por las creencias de un México de limpias y ritos que se combinan con nuestra religiosidad. Hacemos un rito antes de hacer la tortilla ceremonial y si me ven eso van a decir que es brujería y ya no me van a ocupar, así nos daba miedo. También es muestra de las posibilidades de la tradición. El estudio, el estudio me ayudó mucho. Las circunstancias pueden estar igual, o sea, no tengo una casa de lujo ni nada, pero ves la forma, la vida de otra forma porque sabes que con el estudio de repente te van a llamar. El chichelito mantiene la milpa como los antiguos. Conoce el valor de lo que da la tierra. Los chefs han venido aquí por ingredientes, por el chapulín. He vendido en este tiempo, he vendido 12 kilos de chapulín. Y sobre todo, el valor que tiene es ser representante de una cultura que por su voluntad cobra valía y no se extingue. Ves que algo que te enseñaron tu mamá vale.